Turbón es carga seca, este es el nuevo estilo de carrocerías panamericanas Turbón con cortaviento, más aerodinámico En la parte de la parte de la parte Los esquineros un poco más redondos La línea de las venas Troqueladas Cascos en aluminio Vaciado Con el logo de ZP Nuestro logo símbolo que nos distingue Guardapolvos tipo cola de pato en acero inoxidable ¿Puedo ver?